Si pudiera bajar con la estrella de tierra No hay sin pensar, no hay descanso Porque te quiero amar Y hasta mi tiempo Y si pudiera tan fallo de un sentimiento Sería un buen en la isla En tu deseo En tu deseo Ya, 247 En tu deseo 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 Me viene el alma al cuerpo Subir Un momento de dolor Un momento de dolor